El conglomerado que yo represento y el partido que yo represento, que es el PPD, nosotros hemos sido súper claros en ponernos inmediatamente en la segunda vuelta por la opción K. Sí, a ver. Perdónalo, jamás, jamás. Mira, mira, qué buena noticia que nos das, Elia, muy agradecido. No, 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 por la... Te recibimos con los brazos abiertos. Te recibimos con los brazos abiertos. Elia, Elia, fue un buen chacal. Fue un buen chacarro, admítalo, fue un buen chacarro. Con ningún motivo, con ningún motivo, yo...